Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como pueden ver ahorita en pantalla, a continuación les enseñaré cómo cambiar su pantalla de bloqueo para que se vea más o menos como esta. Con esta pantalla de bloqueo lo que podemos hacer es acceder a las principales aplicaciones que nosotros podemos poner. Ustedes pueden poner unas diferentes a estas sin ningún problema. Además, con esto tenemos accesos directos a las diferentes aplicaciones. También lo que podemos hacer con esta pantalla de bloqueo es que vamos a poder cambiar el estado de nuestro dispositivo, ya sea apagando o encendiendo el wifi o el bluetooth, o simplemente enviando algo por Facebook o escribiendo un tweet. Si quieren ver cómo se hace esto, chequen el siguiente video. Para configurar esto es bastante sencillo y puedes editar grandes cosas de este gran tweak. Para configurar es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es irnos a ajustes y una vez que estemos a ajustes nos vamos a la parte de abajo y en la opción de body lock podemos editar todas las opciones de este gran tweak. Por ejemplo, en la parte de arriba podemos activarlo o desactivarlo, también podemos cambiarle el tema. Esta opción es bastante buena por si tú quieres ponerle un color diferente al círculo que simplemente aparece ahí. Por ejemplo, vamos a poner el negro y como pueden ver el icono ya cambió a negro, tanto estas dos opciones de cámara como de desbloqueo. Vamos a volver a regresarlo, también otra cosa que tiene bastante buena es que le podemos cambiar de la barrita donde aparece el color, de donde aparece la hora podemos cambiarle el color. Por ejemplo, yo quiero ponerle un morado y como pueden ver nos cambió a morado. Y con esta tiene un aspecto más futurista o más elegante dependiendo los gustos de cada quien. También otra cosa que podemos hacer en este es que podemos cambiar el tipo de fuente que aparece en la pantalla de bloqueo. Esto en mi lo personal no me gusta mucho, pero lo podemos hacer. Vamos a ponerle una por ejemplo, vamos a poner esta. Y como pueden ver ya cambió el la forma y la tipografía, tanto de la hora como del texto que nos aparece ahí. También si a ustedes no les gustan las apps que ya vienen por defecto, las pueden cambiar directamente desde aquí. Por ejemplo, yo voy a poner el calendario. Y como pueden ver aquí ya me apareció el calendario. Tú lo puedes editar todo dependiendo de donde quieras que aparezca cada una. Aquí te aparece la opción de qué número de aplicación es para tú cambiarlo. También podemos activar o desactivar el folder. El folder es este espacio que tenemos aquí en donde nos aparecen varias aplicaciones. Podemos activarlo o desactivarlo y cambiar las aplicaciones que aparecen aquí adentro. Otra cosa bastante buena y que a mí me gustó mucho son los slide views. Con esto podemos cambiar al momento de deslizarlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Podemos tener diferentes tipos de accesos. Por ejemplo, yo tengo en el derecho widgets y en el lado izquierdo playlist. Si quieren ver cómo funciona esto, es así. Siendo que aquí podemos cambiar el estado de nuestro dispositivo. Y del otro lado yo puse playlist para reproducir una canción aleatoriamente dependiendo el playlist que seleccione. Yo voy a poner una de aquí. Y como pueden ver aquí ya se me está reproduciendo. Vamos a pausarlo tantito y vamos a volver a ajustes. También dentro de los widgets que podemos editar aquí en slide views podemos poner cuáles queramos o cuáles necesitamos o no. Por ejemplo, yo quitaría el de estados de Facebook porque no es algo que necesite mucho. Pero nos aparece la opción de la linterna, notas, Facebook, Twitter, el modo para que no nos molesten, el modo de avión, Wi-Fi, Bluetooth. Estos son los principales que aparecen aquí y son de las cosas que me parecieron bastante buenas de este gran tuit. Para instalarlo es realmente muy sencillo, es como todos los tweaks que les hemos traído anteriormente. Todo va a ser desde Zidia. Y en Zidia nos vamos a ir a manejar. Y en fuentes vamos a agregar esta repo que si ustedes no han visto mis videos siempre yo se las pongo. Que es repo.insaneli.com En esta parte se las dejaré por si no alcanzan a verla. Y para agregarla le vamos a dar en editar, agregar. Y aquí vamos a escribir lo de repo.insaneli.com Y le damos a agregar fuente y esperamos a que cargue. Una vez que ya tengamos esta fuente nos vamos a ir a buscar y vamos a escribir body lock como aparece en esta opción. Y vamos a instalar la opción que nos aparece en negro debido a que la de azul es la que cuesta. Y esta es la que está totalmente gratis. Le vamos a dar aquí en instalar. Y la instalamos y esperamos a que se cargue. Y automáticamente ya les va a cargar esta opción para tener esta pantalla de bloqueo. Bueno esto fue todo chavos, espero que les haya gustado este video. Les quise traer más tweaks debido a que no tenía tanto sobre esto. Les recuerdo que no olviden dar manita arriba que nos ayuda mucho, 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 mucho. También compartir este video si les gustó. Suscribirse, no olviden suscribirse en esta parte o en esta parte que les aparece aquí. Y pues esto fue todo, recuerden cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios. Procurarles responderles lo más rápido posible. Y pues esto fue todo, espero que estén muy bien. Nos vemos, bye. Chau. 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 Gracias.